El escritor Rafa Ayala cuenta la historia de la KW23, emisora de radio venida a menos, que para su relanzamiento contrata a Marley, controvertido locutor capaz de dinamitar todo lo hasta ahora establecido para dar paso a una radiofórmula nunca escuchada en prime time de madrugada. Prestigioso profesional de la radio, Marley es ofensivo y mal educado y se presta a una duda razonable. ¿Qué turbio pasado esconde detrás de este enigmático seudónimo de tinte médico.